Te vas, oh, 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 a dónde, oh, 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 la farándula, coño Shira Se formó, esto es lo que tú querías, fue mi farándula Se formó, andamos la noche y de día, ¿quién lo diría? Se formó, conmigo se calienta en las cuatro esquinas Se formó, no lo digo yo, lo dice mi vecina Hay un comentario, de casa en casa, de boca en boca Que si yo Shira pa' aquí, yo Shira pa' allá Con esto se calienta la ciudad Se formó, esto es lo que tú querías, fue mi farándula Se formó, andamos la noche y de día, ¿quién lo diría? Se formó, conmigo se calienta en las cuatro esquinas Tremenda cara, se formó, no lo digo yo, lo dice mi vecina De Cuba pa' Miami, de Miami pa' Cuba